Otra toma. Un verano sin excusa, en otoño me olvidó, la musa me dejó marchar. Me dormí en las estaciones, llevo el tren para poner vacaciones, me quiero arrancar. Hacer su plato en la esperanza nueva y cumplir los perros allá afuera, lo que va por atrás. Ya se acerca la estación nevada, hace cinco años de pasada y no estrella más. Se dibujan los colores, vivos en la magia de las flores y la luz vital. Rodeado de equipajes que se pierden entre viaje y viaje, quiero recordar. Y por eso vivo el día, día siempre día raro, vivo al pelo sin temores, sin el miedo de gozar. Cada pueblo, cada puente, cada cruce me ha enseñado que como hoy es suficiente. El día de arriba caminé tranquilo, ha encontrado un soñado estilo que no puede pasar. A notar la esquina en la primera, el paño me enseñó que en el que iba a pasar. Se dibujan los colores, vivos en la magia de las flores y la luz vital. Rodeado de equipajes que se pierden entre viaje y viaje, quiero recordar, quiero recordar. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.